hola amigos y amigas hoy vamos a hacer este top va a ser muy fácil de hacer y espero que os guste mucho si es así pues me dais like y lo compartís con vuestros amigos en las redes sociales bueno vamos a empezar este es el patrón que he dibujado del top bañador plateado que lleva la muñequita del tutorial anterior que os enseñe la muñequita que os enseñe entonces yo he dibujado el bañador el bañador el top como queráis llamarlo entonces yo lo he hecho toda una pieza en caso de que lo queráis abierto por detrás lo tenéis que abrir por aquí hasta abajo luego se coserá hasta aquí hasta la zona de la cadera se cose esto y esto lo dejaremos abierto para ponerle velcro aquí detrás yo en principio lo voy a hacer toda una pieza así así que ahora os enseñaré la tela que voy a poner esto es unos leggings que yo tenía que me los compré para un carnaval y no los he utilizado pero bueno aunque estén utilizados da igual esto es pantalón leggings entonces con esto yo lo voy a abrir y lo voy a poner así y lo voy a poner con alfileres y lo dibujaré todo vale cuando lo tenga esto hecho os lo enseño una cosa que os quería comentar es que la tela tiene que estirar un poquito esta tela estira un poco entonces si la tela no estira sí que lo tenéis que abrir por la parte de detrás esta es la parte de detrás que va más escotado entonces sí que lo tenéis que abrir por aquí detrás porque si no si no se estira después para ponérselos un poquito difícil es que no le entrará por aquí no le entrará así que es mejor que la tela estira un poquito así que voy a dibujarlo y a ver qué tal yo lo he hecho en esta tela plateada porque no tenía o sea lo he hecho en esta tela dorada porque no tenía plateada pero podéis hacerlo con tela plateada dorada o con cualquier otra telita que tengáis tampoco es preciso que sea exactamente igual el caso es que si queréis hacer pues una cosita de estas con cualquier telita que tengáis podáis hacerla luego otra cosa esta tela veo que no se deshilacha entonces si no se deshilacha lo recortamos bien y no hace falta que le hagáis dobladillo así para dentro aquí en el bajo o aquí en las manguitas en los tirantes así que os lo pongo más fácil si la tela no se deshilacha lo recortáis bien recortadito no hace falta que le hagáis dobladillo yo creo que sí que le voy a hacer dobladillo por lo tanto yo le dejaré un poco de margen de costura por todo para hacerle dobladillo y a ver cómo queda ahora el dobladillo pues yo le dejo un poquito de margen por aquí todo alrededor para hacerle el dobladillo que tenemos que hacerle el dobladillo aquí aquí abajo las manguitas y en el cuello lo he recortado desde la línea de costura para acá eso es el margen de costura cuando hablo de margen de costura es este trocito para que esto nos dé un margen para poderlo coser entonces como estos tirantitos son muy estrechos aquí hay que dejar muy poquito margen porque esto irá así cosido así entonces voy a ver cómo lo coso empezaré haciendo las manguitas y después haré el cuello a ver qué tal lo he hilvanado con un hilo blanco para que ahora al coser me sea mucho más fácil así que ahora con una aguja hilo voy a coserlo empezaremos por la parte de abajo iremos haciendo con un puntito atrás un puntito pequeñito iremos haciendo así si queréis podéis hacerlo a máquina yo lo voy a hacer a mano así que cuando lo tenga cosido esto volveremos ya le hemos cosido los hombros el escote y los bajos de aquí ha quedado poquita margen de costura aquí le he hecho unos cortecitos para que al doblarlo quede mejor ahora nos queda que ponerlo así esquinita con esquinita aquí las dos igual y por aquí lo coseremos después antes de coserle aquí abajo se lo probaremos a ver qué tal le queda ya está cosido esta es la parte de delante y esta es la parte de detrás luego cuando vaya cosido aquí abajo la parte de detrás queda un poquito más ancha vamos a poner para cogerle la medida de abajo a ver si le queda bien o a ver qué tal si os parece bien de ancho pues se lo dejaremos así y si no os parece bien pues le podemos entrar un poquito de cada lado entonces esto se lo cogeremos aquí así con un alfiler le cogeremos la medida y le quedará así ya os digo si queréis que le quede un poquito más ceñidito se lo podéis entrar un poquito de los lados y si no pues lo podéis dejar así yo creo que ya le queda bien ahora le coseré esto de aquí abajo se lo he puesto del revés para cogerle aquí con un alfiler la medida pero le queda bien por la medida de la señal que tenía el patrón ¿vale? entonces ahora se lo quitaré y coseré por aquí le he cosido aquí abajo ahora aquí le he hecho una línea paralela a la costura que habíamos hecho y aquí otra del mismo tamaño aproximadamente y el tamañito que esto no tiene no tiene medio centímetro tiene un cuarto de centímetro aproximadamente entonces si queremos que le quede más ajustado como se estira si queremos que le quede más ajustado pues hacemos una línea paralela estrechita que no sea muy de mucha amplitud porque si no le quedará pequeño y hacemos otra costurita aquí y aquí y le quedará más ajustado el bañador le he cosido por la segunda línea que he hecho la línea paralela que os explicaba antes ahora antes de recortarle este trocito que ya habíamos cosido antes se lo voy a probar por si acaso le está estrecho pues entonces deshago la segunda que hemos hecho y lo dejo como estaba al principio yo creo que ahora le queda mejor que antes le queda un poquito más ajustadito entonces ahora ya queda quitárselo y recortarle la costurita que habíamos hecho al principio y ya lo dejamos así luego si lo queréis hacer abierto esta parte con velcro lo tenéis que cortar aquí como está en el patrón y entonces no hará falta que le hagáis la segunda costura porque esto lo tendréis que doblar y necesitaréis un poquito más de tela pero yo creo que así es más fácil para que lo hagáis bueno amigos y amigas espero que os haya gustado el tutorial de hoy y lo dicho darme un dedito arriba darme like y compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales también mandarme mensajitos diciéndome si os ha gustado venga besitos adiós 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 adiós